hola queridos amigos bienvenidos a este canal de tejido y punto para hoy les traigo este otro motivo de puntos combinados a dos agujas son una fila de puntitos de corazoncitos con el punto jersey espero le guste este motivo se trabaja en dos hileras solamente y debemos de montar en nuestras agujas puntos múltiplos de 8 más tres puntos de equilibrio y dos puntos de borde cada motivo tiene 8 puntos 8 8 8 y los tres puntos de equilibrio y dos puntos de borde acá en esta muestra yo trabajé como siempre un elástico hice el punto bobo usted puede realizar el elástico que prefiera este es el lado derecho y este es el lado revés una vez que tenga usted trabajado el elástico de base comenzará por la primera hilera comenzamos imaginemos que nosotros ya tenemos trabajado el elástico de base y comienzo punto de borde la paso sin tejer primera hilera este punto de borde no cuenta para el motivo a partir de de ahí en ocho puntos y yo trabajaré el motivo comienzo el primer punto al derecho segundo punto al derecho tercer punto al derecho lana por delante del tejido la pasamos cuarto punto al revés suelto devuelvo la lana hacia atrás ahora voy a tomar tres puntos el quinto el sexto y el séptimo los tres juntos los voy a tejer en un punto derecho suelto ahora con mi aguja izquierda voy a levantar este primer punto de los tres que deja caer recupero este que se ve acá en primero a mi aguja izquierda una lazada hacia atrás y vuelvo a tejer ese punto que levante al derecho una vez que haya trabajado estos tres puntos suelto de la aguja y el octavo punto al revés eso es todo ahí está terminado el primer punto el primer motivo perdón voy a repetir otro motivo en ocho puntos el primer punto al derecho el segundo al derecho el tercer punto al derecho el cuarto punto al revés paso la lana por detrás del tejido tomo con mi aguja derecha el quinto el sexto y el séptimo punto y las voy a tejer juntas en un punto derecho suelto ahora con mi aguja izquierda voy a recuperar el primer punto de los tres que deje caer este que se ve la levanto con mi aguja izquierda realizo una lazada hacia atrás y voy a tejer ahora el punto que levante en un punto derecho y suelto eso es todo y el octavo punto al revés otro motivo terminado nuevamente en ocho puntos tenemos otro motivo el último de esta primera hilera el primer punto al derecho segundo punto al derecho tercer punto al derecho el cuarto punto al revés devuelvo la lana hacia atrás el quinto punto al revés el quinto el sexto y el séptimo voy a tejer juntos en un punto derecho suelto de la aguja izquierda y con esta misma aguja izquierda levantaré uno de los puntos que deje caer el primero que se ve acá la levanto y la dejo en la aguja izquierda ahora realizo una lazada hacia atrás voy a volver a tejer ese punto que levante con la aguja izquierda la voy a tejer al derecho y suelto lana por delante y el octavo punto al revés terminé un otro motivo paso la lana hacia atrás y tengo acá me quedan cuatro puntos tres puntos al derecho que son los puntos de equilibrio dos y tres y un punto al revés que es el punto de borde acá terminé acá terminé la primera hilera damos la vuelta el tejido segunda hilera punto de borde la pasamos sin tejer a partir de ahí en ocho puntos trabajaré el motivo por el revés del tejido el primer punto al revés el segundo punto al revés el tercer punto al revés paso la lana por delante por detrás del tejido perdón el cuarto punto al derecho el quinto al revés el sexto al revés paso el séptimo punto sin tejer a la aguja derecha con la lana siempre por delante y el octavo punto al derecho eso es todo ahí está tejido el primer motivo por el revés otra vez en ocho puntos otro motivo el primer punto al revés el segundo al revés el tercer punto al revés el cuarto punto al derecho el quinto punto al revés el sexto punto al revés y el séptimo punto la pasamos sin tejer a la aguja derecha siempre con la lana por delante pasamos esa lana ahora por detrás del tejido y el octavo punto la realizamos al derecho otro motivo terminado por el segundo punto al revés el segundo punto al revés el tercer punto al revés devuelvo la lana hacia atrás el cuarto punto al derecho paso mi lana por delante del tejido el quinto punto al revés el sexto punto al revés el séptimo punto la pasamos sin tejer con la lana por delante del tejido devolvemos la lana hacia atrás y el octavo punto la tejemos al derecho ahí está terminado un otro motivo por el revés el sexto punto al revés el sexto punto al revés que son los puntos de equilibrio y un punto de borde al revés acá terminé las dos hileras de este motivo de puntos combinados puede servir para un suéter para un delantero espero le guste usted va a volver a repetir esas dos hileras hasta obtener el tamaño que necesite y bueno queridos amigos es un placer siempre de compartir con ustedes cada motivo de tejido eso es todo por hoy nos encontraremos en otro vídeo con otro punto de tejido hasta pronto y muchísimas gracias gracias